Deseo iniciar este video con este asombroso fenómeno. Lo primero que pensé es que podría tratarse de un halo solar, pero este parece estar formado solo por nubes. Lo verdaderamente extraño es la formación circular que tomó. Para mí es un verdadero misterio. Aunque posiblemente se trate de nubes altoestratos o cirroestratos. Es bastante común que la gente confunda los meteoritos con ovnis. Aquí voy a mostrar varios ejemplos de meteoritos grabados por camarógrafos amateur. En realidad los meteoritos son bastante más comunes de lo que se piensa. Y lo serían aún más si no nos encontráramos protegidos bajo la influencia gravitacional tanto del Sol como de Júpiter y Saturno. Que son astros y planetas que gracias a su tamaño y su fuerte gravedad atraen la mayoría de los meteoritos del sistema solar. En este video que ven, el camarógrafo se pregunta ¿qué es esto? Es simplemente un meteorito y debe de ser un espectáculo realmente asombroso. Aquí una persona asegura que este meteorito que ven fue destruido por un ovni. Y de hecho se ve algo bastante extraño. Observen como hay un objeto que lo alcanza y parece atravesarlo. En efecto se ve algo, pero posiblemente solo sea basura de lente. ¿Ustedes qué creen? Hasta piloteando aviones los rusos son unos fregones. Bueno, resulta que esta pista estaba tan congelada que los frenos de las ruedas nunca fueron suficientes para detenerse. Otro más en Rusia. Un loco pone en riesgo su vida para salvar su carro. Y esto es lo que sucede. Este último fue grabado en los Estados Unidos. Es un hermoso cielo apocalíptico. Las nubes que aquí ven son altocúmulos. Proyectadas en un naranja del atardecer y sobre un bosque montañoso. Gracias. 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 Gracias.